¡Venga! 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 ¡Y a bailar paisano! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Venga todos! ¡Al bailar! Saludosito de la buena A todos los amigos de Diferentes Medios de Comunicaciones Saludos Venga, venga, venga ¿Y dónde están los amigos de Aguacatay? Bienvenidos Venga, venga, venga Buenas tardes familia, buenas tardes Venga, venga, venga Bienvenidos, familia, bienvenidos Música Y esto es Para bailar Venga, 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 venga Miguel Márquez Ritmo Al estilo de Eugenio Pedro Hey Música Borito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Música 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 Es el bueno sentimiento Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos 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 Hoy vamos a bailar y vamos a disfrutar ¡Ey! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Puro ambiente! ¡Eugenio Overo! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Venga, venga, maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos familia, bienvenidos! Hoy vamos a bailar y vamos a gozar ¡Eugenio Overo! ¡A los amigos en los Estados Unidos! ¡Saludos paisanos! ¡A todos los organizadores! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos! ¡Y arriba las hermosas mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguacatán, te recuerdo! ¡Ay, saludos, están los compas que andan piseando por ahí! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Puro ambiente, compadre! ¡Puro ambiente! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso es! ¡Mi linda Soloméritu! ¡Bienvenidos familia, bienvenidos! ¡Ajá! ¡Y arriba Guahuetenango, compadre! ¡A los amigos de Producciones! ¡Saludos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suéltimos familia, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bienvenidos! ¡A la nueva asociación! ¡Jesús Nazareno! ¡Beso! ¡Beso! Arriba, arriba, arriba la cultura de Aguacatán, compadre 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 Saloncita, compadre Música 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 Bienvenidos, bienvenidos Pero que recuerdo señores Música Hoy se vale, hoy se vale de todo Venga, 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 venga todos Bienvenidos a la pista A bailar Música Música Venga, 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 venga todos Los donos paisanos De Aguacatán Música 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 Ahí para los amigos de la Junta Directiva 5 de Septiembre, saludos Música A los amigos de Zacapulas, bienvenidos Música 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 Me recuerdo familia, que recuerdo A los amigos de Producciones Diamante, saludos Estamos en vivo A los amigos de la Super, saludos Bueno familia, señor Seguimos ¿Qué les parece esto? Esto es La vida del mar y vista Ay, ay, ay Salud y la compadre Vengan todos, vengan todos, vengan todos A bailar 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 Hebridos Familia A los amigos de Awacata Venga, venga, venga Venga, 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 es hermoso Yo recuerdo señores, yo recuerdo familia Venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eugenito Venga, 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 familia, bienvenidos A bailar y a gozar, señores Venga, 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 eso dice A ver cómo se ve en esa melodía ¡Eh, venimos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, venimos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A los amigos con pinteros, saludos. Gracias. 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 Gracias.